El envejecimiento sano y activo ya no depende tanto de las condiciones genéticas, no es la enfermedad la que pone límites al envejecimiento exitoso, sino la incomprensión y el abuso de la sociedad hacia los adultos mayores. Coincidieron diversos adultos mayores del Club Amistad y Deseo de Vivir, así como la directora del INAPAN, Arely Escalán Tejaso. En el marco de la entrega de certificados de primaria y secundaria a 50 personas adultas mayores de ese club, la funcionaria felicitó a los graduados y reconoció en ellos el ejemplo de esfuerzo, tenacidad y determinación para concluir ese ciclo educativo y emprender nuevos proyectos. Quienes recibieron su certificado de primaria fueron 37 mujeres y 4 hombres. Quienes recibieron su certificado de secundaria fueron 2 hombres y 9 mujeres, todos ellos adultos mayores exitosos. Entre porras y aplausos, las personas adultas mayores recibieron su constancia de estudios, muchos de ellos tienen 90 años o más, y a esa edad siguen cumpliendo sueños y planeando más actividades para continuar su vida. Cabe destacar que después de la entrega de certificados hubo un convivio con bailes regionales y otras actividades culturales, todas a cargo de los adultos mayores que participan y colaboran en el club.